Lo que queremos hacer es llevar a cabo dos torneos internacionales que ponen a Mendoza en primera plana nacional e internacional. El año pasado el torneo ITF-Chinio fue la primera edición después de haberlo hecho tres años consecutivos a nivel nacional y tuvimos realmente la satisfacción de haber recibido numerosas cartas de felicitaciones y también haber sido reconocido en medios periodísticos nacionales el grado que se tuvo de calidad del torneo. Así que esto nos entusiasma para este año hacer algo mucho mejor. Vamos a sumar, porque es algo que ya el año pasado hicimos, algunas cosas más que forman parte de la sorpresa, pero realmente les puedo anticipar que, como decía Sergio, los que hemos podido viajar hacia afuera para promocionar este torneo, nos hemos dado cuenta de que realmente ha pasado a ser un torneo muy importante a nivel sudamericano. Así que desde ya esperamos que posiblemente la asistencia a jugadores extranjeros ronden los 200 jugadores. El año pasado tuvimos 110 jugadores extranjeros, más los nacionales que aproximadamente son la mitad también, otros 200, vamos a estar hablando de una cantidad aproximada de 400 jugadores en total. Ojalá lo quedamos, pero creo que nuestro objetivo era 300 y ya puedo anticipar de que los hemos superado. Por el lado del torneo Future, yo le voy a pedir a Héctor Romani también que explique sobre el tema, es un experto en todos estos temas y nos puede orientar y satisfacer a ustedes las preguntas que quieran hacer. Así que, en mi parte, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias por haber venido. Yo le cuento con todo el club, es lo que puedo contarles en más detalles. El club se está preparando para nosotros, hemos hecho un torneo ITF internacional desde el grado 3. El Andino se está preparando desde hace tiempo ya para recibir de nuevo este torneo. Seguimos con algunas nobles de infraestructura, mejorando todo lo que se pueda para recibir, creo, una gran cantidad de participantes en el extranjero. Así que tenemos que dar lo mejor de nosotros para que se sientan cómodos. El Andino de mi club, también en la parte local, está preparando acá a fin de año una serie de torneos importantes. Arranca la primera etapa del torneo aniversario del club. Este año vamos a cumplir los 29 años, o sea, que vamos a los clubes más viejos en Mendoza. La primera etapa del torneo, el cierre del torneo con la etapa de primera, con premio en el efectivo, todo especializado por la federación. Bueno, después en septiembre tenemos el encuentro ITF, en el cual tenemos muchas expectativas. Y luego seguimos con un encuentro nacional de veteranas, que también es sede, donde vamos a recibir a más de 600 jugadoras de todo el país. Terminando con la segunda etapa, en noviembre del aniversario, que es un torneo simio, nocturno, donde participan en todas las edades, donde tenemos, bueno, es el torneo más importante del club, donde tenemos más de 300 espíritus. Quiero también hacer hincapié en el trabajo que ha hecho la comisión del torneo ITF, que son jugadores de latino, que viajan por toda Sudamérica, promocionando este torneo. Han viajado, bueno, también incluido por el Estado, de las que participan hemos viajado a Perú, Bolivia, vamos a ir a Paraguay, Chile. Y bueno, creo que por el gran trabajo de estar participando en este torneo, vamos a tener una gran convocatoria, sobre todo de jugadores. Gracias.